Ya que hemos definido la derivada de línea, vamos a ver ahora el cálculo, cómo lo calculamos. Bien, voy a escribir de nuevo en la otra pizarra esta expresión. Esto aquí es lo que tenemos. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de que el numerador de la fracción aparece la variación de una función. Pero esta es una función que por lo general lo estamos asumiendo que es una función de tres variables. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a trabajarlo, para el cálculo necesitamos trabajarlo analíticamente. Entonces, vamos a hacer de que nuestro F de M se convierta en un F de X, Y, Z. Entonces, vamos a tener que esta variación, esa variación se va a convertir en lo siguiente. F de M, o M1, disculpe, menos F de M, va a ser igual a la derivada de F con respecto a X por delta de X, más la derivada de F con respecto a Y por delta de Y, más la derivada de F con respecto a Z por delta de Z. Pero esto es, si es que fuese exacto, si en términos generales, aquí nosotros le agregamos un delta, es decir, un valor muy pequeño. Acuérdense, y aquí es necesario tener en cuenta esto, tenemos nosotros la línea o la curva y tenemos la línea. Entonces, esto que está aquí hasta el delta de Z, es la longitud de la cuerda que une, es la aproximación lineal. Y este delta, lo que nos está dando es la diferencia que existe entre la línea verde y la línea roja. ¿Eso está entendido, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Sí. Entonces, para efectos del cálculo voy a usar un grafiquito que tengo por acá. Listo. Entonces tenemos nosotros nuestro gráfico. Este es el que vamos a utilizar. Aquí vamos a considerar, no ha salido, lo siguiente. Entonces, vamos a decirle que este es nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Entonces, tenemos la curva en esas regiones, ¿está claro? No es, esto no es en un plano, sino es en el espacio. Entonces, vamos a calcular uno de estos, este que está acá. ¿Está bien? El límite de esta parte que está acá. Entonces, hallemos inicialmente, y aquí vamos a tener el límite cuando M1 tiende a M de delta de X entre M, M1. Es decir, cuando nosotros reemplazamos esto aquí, tenemos esto, que es una derivada parcial, si es que la función F está definido, esto es conocido. Y lo que no es conocido es el delta de X sobre esto. ¿Está claro que es lo que nosotros vamos a calcular acá? Entonces, lo que tenemos nosotros aquí es lo siguiente. Voy a escribirlo, límite cuando el M1 tiende a M, delta de X sobre M, M1. ¿Esto a qué va a ser igual? En primer lugar, hacemos lo siguiente. Límite cuando el M1 tiende a M, del delta de X. Y el delta de X lo vamos a dividir entre la cuerda M, M1. Es decir, esta distancia a lo largo de la línea roja que hay acá. Aquí tenemos de nuevo la cuerda M, M1. Y abajo tenemos el largo M, M1. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Aquí no hemos cambiado absolutamente nada. Y esto es igual a qué? En primer lugar, delta de X, que es esto que está aquí, entre M, M1, en este triángulo, en este triángulo, nos está dando el coseno de este beta 1. ¿Está bien? El coseno de beta 1. Si nosotros hacemos el límite cuando tiende a esto, esta línea roja se convierte en esta línea punteada, la línea negra, y es el coseno de beta. Entonces, ahí lo que tenemos es el coseno de beta. Y, si esto se acerca, la línea roja y la línea azul, prácticamente toman el mismo valor, multiplicado por 1. Significa, es el coseno, ah, disculpen, ah, bueno, coseno de beta. Aquí, jóvenes, disculpen, me he equivocado. Es un tema de notación, simplemente. Voy a cambiarle. Aquí no va a ser beta, sino va a ser alfa 1, y aquí va a ser alfa. Es un tema de notación, porque el eje X, normalmente, lo trabajamos con alfa. Entonces, es coseno de alfa. Muy bien. ¿Esto está claro, jóvenes? Entonces, ya tenemos calculado este delta de X entre M, el arco MM1, esta derivada parcial es conocida, entonces, de manera análoga, nosotros vamos a tener lo mismo para Y, Y, Z. Luego, además, nosotros tenemos que el límite, cuando el M tiende, o el M1 tiende al M, de delta sobre M, M1, esto es igual al límite M1 tiende a M, delta M, M1, M1 M, M1 sobre, disculpen, aquí me he olvidado, esto es longitud, valor absoluto, ¿no? Y es M, M1. Entonces, esto, jóvenes, va a tender a cero. eso tiende a cero, porque a medida que se acercan, esta diferencia se hace cada vez más pequeña, más pequeña que el arco, y esto tiende al 1, por lo tanto, esto es igual a cero. ¿Está bien? ¿De dónde? ¿De dónde? Por favor, ¿podría retocer para tomar el clincho? Claro. Profesor, una consulta. Sí, ya. En el gráfico que ha puesto, alfa 1, es el segundo ángulo, ¿verdad? Y el primero es alfa 1. A ver, no, este es alfa. Ahí está, es eso. O sea, alfa 1 es este, y este es alfa. Alfa 1 es, digamos, con la secante, y alfa es con la tangente. Listo, puedo pasar de página, ¿no? Bien, entonces, ¿de dónde? Nosotros tenemos lo siguiente, que la derivada de la función f, a lo largo de la línea L, es igual a la derivada parcial de f, con respecto a x, por coseno de alfa, más la derivada parcial de f, con respecto a y, por coseno de beta, más la derivada parcial de f, con respecto a z, por coseno de gamma. Y aquí es, hay algo que es importante, mencionar, y necesito de nuevo esta gráfica, para que quede claro. Nosotros vamos a tener que estos ángulos, estos ángulos que estamos aquí utilizando, son, eh, los cosenos directores que forma la línea tangente a la curva L. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que, las derivadas, o la de, las derivadas, parciales, se toman, en el punto M. es decir, evaluamos en ese punto. Y, este alfa, beta, y gamma, son los ángulos, que forma, el vector tangente, a la curva L, en el punto M, es tangente en ese punto, no en otro, con los ejes, coordenados. ¿Eso qué significa? Que, solo necesitamos conocer, el vector tangente, a la curva, en ese punto. ¿Está bien? Significa que, si tenemos, otras líneas, por ejemplo, si tengo, otra línea, no esa roja, sino, esa azul, sino esta línea así, pero que en este punto, tiene la misma tangente, la derivada, por la línea azul, y por esta línea roja, va a ser, la misma. ¿Está bien? Entonces, no depende, de la línea, sino depende, de la dirección, de la tangente, a la línea, en ese punto. ¿Eso está entendido, jóvenes? no depende, de la forma, de la curva, sino, de su tangente. ¿Pero se podría repetir, lo último? ¿Lo último? la derivada, de línea, en el punto, M, no depende, ahí lo voy a poner, con otro color, no depende, de la forma, de la curva, solo depende, de la dirección, del vector tangente, A, L, en el punto, M, significa, que puedo utilizar, esta línea azul, como esta línea roja, cualquier línea, me es, cómoda, para utilizar, la derivada, la derivada de línea, en este punto, siempre y cuando, tengan, la misma, tangente, el mismo, vector tangente, por ello, se le suele, denominar, y es el nombre, que vamos a utilizar, nosotros, como, derivada, direccional, la derivada, direccional, es la derivada, en la dirección, a la tangente, a la línea, está claro, entonces, muchas líneas, tienen, la misma, derivada, direccional, y en este caso, nosotros, definimos, un vector, tau, que es, el tangente, a esa línea, entonces, aquí tenemos, la derivada, direccional, a lo largo, del vector, tau, en el punto, m, es la derivada, por, cualquier línea, que pasa, por el punto, m, y es tangente, al vector, tau, listo, y jóvenes, y ahí, vuelvo a responder, la pregunta, que hizo uno, de sus compañeros, porque utilizamos, la derivada, parcial, porque, estamos nosotros, considerando, digamos, aquí, la derivada, de f, con respecto a x, no es otra cosa, que la derivada, de la función, a lo largo, de la línea, que coincide, con el eje x, entonces, si es una línea, un eje, coordenado, nosotros, podemos expresarlo, de esta manera, es a lo largo, de una dirección, específica, por eso, es que, utilizamos, el símbolo, de derivada, parcial, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, si, diga, ¿dónde se observa, allí, el vector tau, en el gráfico? este es el vector tau, ¿está bien? es el vector, que es tangente, a la curva, en el punto M, y que coincide, tiene la dirección, de la línea tangente, ¿es el vector, creo que, debe ser siempre, unitario? no necesariamente, no necesariamente, entonces, los cosenos, ahí, deben cumplir, que, en la suma de sus cuadrados, no debería ser igual a uno, una cosa, es el vector, y otra cosa, son los cosenos, a ver, vamos a aclarar, eso, con el siguiente punto, que vamos a, pero en este caso, lo que queríamos ver, es como calculamos, la derivada de línea, y se calcula, por medio, de esta expresión, ¿está bien? entonces, tenemos ya, la fórmula, de que eso, lo podemos asociar, a la derivada direccional, a lo largo de un vector, o sea, no son exactamente, lo mismo, pero, la relación, es de que, ambas, tienen la misma forma, de cálculo.